Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Que yo sí sigo paseando Dándole gusto a la vida No vengo a que te levantes Ni a que abandones tus sueños Solo vengo a decirte Que oigas cantar a tu dueño No vengo a que te levantes Ni a que abandones tu cama No vengo a decirte Que oigas cantar al que te ama Mañana que te levantes Verás la calle rellana Son lágrimas de tu amante Que paso en la madrugada Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Alegre me ando paseando Alegre me ando paseando Alegre me ando paseando Alegre me ando paseando Alegre me ando paseando